¿Tiene como salir? ¿Qué onda amigos? Andamos acá en el nuevo centro comercial que está contiguo a Walmart Adelitas, nos echamos una vuelta aquí, de hecho nos echamos una vueltecita para ver cuáles son las tiendas nuevas que van a estar abriendo, ¿sí? Y nos quisimos dar una idea, pero no todas las paredes traen el logotipo de las empresas que van a estar arribando aquí al nuevo centro comercial, lo que sí nos dimos cuenta es que ahorita, por ejemplo, ya se encuentra habilitada el área del cine, Cinépolis, aquí lo pueden ver, de hecho ya hay gente, hay muchos funcionarios que están aquí, ahorita ya… Pues llevando aquí el protocolo, ¿no?, para lo de la apertura y… Pues ahí como ven, ya está abierto, ahorita todavía hay personal, pues de Comapa estábamos viendo y otro personal de aquí yo creo que de mantenimiento, perdón, del centro comercial, Que pues está todavía, pues a marchas forzadas, ¿verdad? Este, los vi ahí, he hecho en mecha trabajando, pues para poder ya terminar con los, con el proceso de ya echar a andar este, pues todas las partes aquí del inmueble, ¿sí? Hay algunos pequeños detalles que a lo mejor estarán pendientes, pero ahorita si se quieren echar la vuelta amigos, aquí el nuevo centro comercial de, de, que está contigo a Walmart, a Adelitas, se llama Paseo a Venta, ¿sí? El centro, el centro comercial y este, se pueden echar la vuelta aquí ya porque ya está, de hecho ya está abierto, ¿eh? O sea, ya se pueden echar la vuelta y de hecho el cine, como les digo, ya está abierto, ya están aquí, ya vi pasar gente con palomitas, ya vi pasar gente con sus hot dogs, quiere decir que ya, ya está totalmente, pues en funcionamiento, ¿no? El nuevo, el nuevo, el nuevo centro de, este, comercial, por lo menos lo que viene siendo el área del cine, ¿no? Y los locales, pues ya próximos a estar aperturando en los siguientes, en los siguientes días, ya vemos aquí entrar y salir gente de los locales, supongo que ya están empezando a organizar, a acomodar, este, lo que es el interior de, 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 de los pequeños establecimientos, de los localitos que están aquí y pues la verdad sí están grandes, sí están espaciosos en, 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 en tamaño, ¿no? Miren, a lo mejor de aquí no se alcanza a apreciar bien, pero sí, sí tienen, este, pues buena fachada, sí van a estar grandes los, los locales que, que están aquí y como les digo, la zona de acá contigua al centro comercial, donde está el cine, ya está, ya está abierta, ya pueden entrar aquí al centro comercial, miren, déjenme, vengo para acá para que vean por donde se entra. Si quieren venir a ver, amigos, la interacción, necesitan echarse una vuelta, pero por acá por el lado donde está Coppel, de hecho aquí se ve Coppel, ¿sí ven? Si quieren entrar por el otro lado, por el lado de, de, de Walmart o por el otro costado, no los van a dejar, este, no los van a dejar entrar aquí al centro comercial porque simplemente porque no es tanto que no los quieran dejar entrar, lo que pasa es que están cerradas las, están cerradas las, las puertas y aquí están todavía, como les digo, hay personal que está, pues en marchas forzadas, por ejemplo, aquí están pintando ya los señalamientos de, para personas con discapacidad, ¿sí? Para las rampas, etcétera, estaba viendo personal de Comapa también ahí enfrente que estaban tapando, pues algunos bachecitos o algunas cosillas que estuvieran ahí estorbando en la banqueta, haciendo labores de mantenimiento. Los locales comerciales de por acá, de por la parte de afuera, todavía están, yo creo que igual, en un proceso en el que están llevando a cabo pintura, están pintándolos y están también, este, limpiando los vidrios, yo creo que ya en cualquier momento los van a estar entre, entregando amigos de interacción y sí, les digo, por acá, por este costado de Coppel, si quieren venir vehículo, por acá ya pueden entrar, por este lado de Coppel, a un costadito de Coppel, si quieren entrar por este lado de, de, de Walmart, del asesoramiento de Sam's, perdón, este, no lo van a poder hacer, por lo menos en vehículo, a pie también, sí lo van a poder hacer, pero no les recomiendo que lo hagan porque todavía, yo estoy viendo aquí que hay zanjas y pues todavía hay algunas cositas que están obstruyendo ahí el paso porque están llevando, como les digo, los últimos detalles para las labores de mantenimiento de aquí del local, vemos aquí, por ejemplo, algunos ingenieros que están, que están, este, supervisando los trabajos aquí de los, de las personas que, que están, este, llevando, pues la pintura y los últimos detalles, sí, y como les digo, ya el centro comercial en esta parte de aquí, en esta puerta, ya está, ya está abierto, ya está abierto el centro comercial y pueden ya, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí al centro comercial, con sus, este, puertas eléctricas y todo el rollo, como les digo, todavía hay mucha gente aquí, este, haciendo las últimas labores de, de mantenimiento y aquí están ya los locales, sí, como les digo, gente entra, gente sale, yo creo que están ya haciendo los últimos detalles para, para ya, la única mala aquí, verdad amigos de interacción, es que, una, no se puede entrar para allá, sí, todavía está cerrado, dos, los locales todavía no dicen que, que, a qué comercio pertenecen, sí, todos traen unos logotipos que, con la publicidad del, de aquí del centro comercial, no sé si todavía no estén ocupados, sí, si todavía falta que los renten, o no sé si ya estén rentados, pero simplemente no se haya venido a instalar todavía el, el local, como les digo, pues es todavía, es el primer día que aperturan, probablemente en los próximos días ya vamos a estar viendo algunas cadenas comerciales que se van a venir a, a posicionar aquí en este, en este nuevo centro comercial, y como les digo, pues aquí lo que es el, el cine, el club Cinépolis, ya, ya está, ya está habilitado totalmente, ya está, pues ya está en funcionamiento, sí, y ya hay gente aquí informada, ya saben cómo somos, la verdad, ahí me incluyo yo, ya saben cómo somos la gente de Ciudad Victoria, la verdad, somos bien novedosos, y apenas aperturaron aquí el, el nuevo centro comercial, y ya hay, y ya hay gente aquí, este, formada, para comprar sus palomitas, y supongo que ya van a empezar a dar las primeras funciones, ahí nos podemos ver las funciones que hay ahorita aquí en el Cinépolis, sí, y, y, pues, otros hasta de la escuela, espero que no se hayan echado la pinta, ¿verdad?, amigos de interacción, pero sí, ya andamos aquí, este, en el nuevo centro comercial, amigos, ahí si quieren, ya se pueden echar, ya se pueden echar la vuelta para acá, ya se pueden echar la vuelta para acá, déjenme ver si agarro a alguien y lo, déjenme ver si agarro a alguien y lo entrevisto acá de los que están acá, una preguntita así rápida, una preguntita así rapidito, 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 ¿a qué horas aperturaron? A las tres. O sea, ahorita cosa de nada, yo creo que minutos que llevan que aperturaron. Así es. ¿Todavía no han pasado ninguna función o ya están las primeras funciones en...? Ya a las tres empieza la que es la de Kingsman, a las tres de la tarde empieza la primera función que tenemos. Y ya de aquí, ya el desarrollo normal. Pues ahí ya vieron, este, que ya está en pleno funcionamiento el cine, y de hecho, y de hecho ya, ya ahorita a las tres treinta empieza la primera función, que va a ser Kingsman, ¿sí? Aquí en el, en el nuevo centro comercial. Así es que, pues si quieren venir a echarse una vuelta, la verdad no hay mucho que ver todavía, amigos, ¿eh? Porque le digo, todos los locales, pues están cerrados, ¿sí? Lo único que hay ahorita, 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 lo único, lo único que hay es el cine, ¿sí? Que es a lo que pueden venir si quieren ver cómo son las nuevas instalaciones del nuevo centro comercial. Pero fuera del cine, ahorita, la verdad, no hay nada que ver. Hasta esperemos en los próximos días que ya se habilite, se habilite, se habiliten más áreas y vengan más empresas a aperturar aquí en los, en los locales comerciales que están dentro del establecimiento, dentro del establecimiento, perdón, para que ya, para que ya, este, pues haya más cosas que hacer aquí en el, en el centro comercial de momento. No se ha habilitado ninguna otra zona que no sea nada más la del, la del cine. No hay todavía alimentos, no hay tiendas de deportes. Suponemos que, que el local conocido por todos de gorditas de aquí, de Ciudad Victoria, la franquicia, este, pues también estará aperturando acá. No hay todavía zona de, zona de comida, ¿sí? Entonces, ahorita lo único que, lo único que hay amigos de interacción, pues es el cine. Si pueden, si quieren, pues dense una vuelta, amigos, para que conozcan las instalaciones del nuevo centro comercial. Vamos a estar, este, vamos a estar aquí al pendiente, ¿sí? Y vamos a estar aquí visitando, vamos a estar visitando las instalaciones para ver cuándo van a aperturar, este, otros centros comerciales. De hecho, vamos a regresar más tarde, a las 7, a las 7 de la tarde. Vamos a estar aquí transmitiendo desde el cine, ¿sí? Desde el Cinépolis, a partir de las 7 de la tarde, para que se estén al pendiente. Amigos de interacción, vamos a, vamos a venir a hablar aquí con, con el gerente del Cinépolis para preguntarle, este, cuándo, si sabe él cuándo van a estar aperturando algunos otros de estos, este, locales, porque como les digo ahorita, válgame la redundancia, pero ahorita no hay ningún local abierto, más que el puro cine, ¿eh? Es lo único que hay ahorita. Si quieren venir, este, pues sí, sepan eso de que ahorita lo único que está abierto es el, 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 el Cinépolis, y pues no hay todavía un área, otra área habilitada que no sea esa. Si quieren comer palomitas y refrescos, pues aquí en el cine, hot dogs y todo lo que tienen ellos de alimentos, pero no hay otra cosita, de todos modos sabemos que, pues aquí el centro comercial está contiguo, pues a Coppel, a Sam's, a Walmart, ¿verdad? Donde hay otras cadenas comerciales, por mientras, ¿verdad? De que empiezan a aperturar ya, ya aquí, este, los demás locales, este, sus, sus establecimientos. Les digo, la entrada por aquí, por un costado de, por un costado de Coppel, no vayan a querer intentar entrar por acá, por el lado de Sam's, porque no se puede entrar todavía. Cuídense mucho, amigos de interacción, ¿sí? Estamos al pendiente.